Desde el inicio de la Administración Estatal de Miguel Alonso Reyes, se ha complicado brindar atención médica en las zonas rurales de la entidad. Conoció Raúl Estrada Day, director de los Servicios de Salud de Zacatecas, ante los cuestionamientos de los diputados locales durante la comparecencia del funcionario. Estrada Day expuso que esta problemática persiste debido a que en los centros de salud comunitarios, quienes atienden a las personas son pasantes de medicina que realizan su servicio social. Los médicos pasantes en servicio social son los que ven y cubren todos los centros rurales, todos los centros de salud pequeños que se encuentran en todas nuestras localidades en el estado. A raíz de que hace tres años vivíamos una sensación de temor, los médicos pasantes se quejaban con las universidades que los liberaban. Sin dar cifras, comentó que la deserción es una constante en las localidades porque los jóvenes que cubren estos lugares del estado, al no gustarles el sitio y por cuestiones de inseguridad en la zona donde prestan su servicio, solicitan cambio de comunidad. El funcionario estatal señaló que en los municipios donde hay mayor demanda del servicio y donde más se presenta el abandono de las comunidades son Fresnillo, Pinos y Loreto, donde brindan atención médica a pasantes de medicina de la Universidad Autónoma de México. Por ello, legisladores como la perredista Eugenia Flores Hernández cuestionaron al titular de los servicios de salud acerca de qué falta para que esta dependencia se eleve al rango de secretaría, pues enfatizó que los zacatecanos reciben mala atención médica al ser atendidos por pasantes de medicina, mientras los profesionistas se encuentran desempleados. Durante la comparecencia, la diputada de Movimiento Ciudadano María Soledad Lueva Nocantú reclamó que es insuficiente la atención que brindan los servicios de salud en la entidad frente a la demanda de la población, pues reprobó el desabasto de medicamento para el tratamiento de enfermedades que padecen los zacatecanos. Con imágenes de Ernesto Félix, Cristo González, NTR Noticias.